¡Hey, meña! ¡Os cuento! Vamos con un vídeo de pactos y fichajes políticos. Porque yo creo que ahora mismo la única manera de que Mbappé acabe en Madrid es que la tita Ayuso lo fiche como consejero de deportes. Está la cosa curiosa con este tema. De hecho, Feijo ficha como número 2 a una ex consejera de Ayuso y transfuga del ciudadano, Marta Rivera de la Cruz. Que me ha hecho muchísima gracia este asunto porque la misma Marta Rivera de la Cruz tuiteaba en 2020. Un transfuga siempre es un corrupto y no debería tener hueco en las instituciones. ¡Qué caprichosa es la vida, eh! Se ha insultado a ella misma. Pa' que, claro, si te insultas a ti misma, pues no cuenta. No te quitan ni puntos ni nada. Y dicho esto, vamos con el tema de los pactos. ¡Oh, buena idea, jefe! De momento, el pacto que más jaleillo está causando es el de mi tierra, la terreta, Valencia. Pero frenar... PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobierno en Valencia que excluye al candidato condenado por maltrato a su exmujer. Ya sabéis que en Valencia somos muy de jaleo, ruido, petardos y fuegos artificiales. ¡DROGA! ¡Todo está hecho con droga! ¡Dale, dale, dale, dale! Si hay que quemar algo, nosotros los primeros. En otro vídeo trataré lo del tema del programa y las propuestas, pero en este me centro en lo que más está llamando la atención, que es que Vox elige al ex-torero Vicente Barrera como vicepresidente valenciano y consejero de cultura. Y claro, está todo el mundo muy diciendo ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Un ex-torero de cultura, vicepresidente. ¡Hala, hala! Y ya han empezado a rebuscar y es verdad que han salido unas cosas curiosas. Parece ser que el señor Barrera, que todo hay que decirlo, es ex-torero y también abogado. Pero vamos, que se está hablando más de su caballo que de sus estudios. Caudillo, Duce o Viriato. Los nombres que barajó para su caballo el torero de Vox, que será vicepresidente valenciano. Un torero con un caballo que casi se llama Caudillo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero cómicamente es insuperable. De hecho, le he puesto las noticias al chat GPS, a la inteligencia de esa artificial, se me ha reiniciado el ordenador. Ha salido un muñeco aquí en la pantalla diciendo que no estamos todavía preparados para competir con el ser humano. Lamentablemente, debo informaros informaros de que hacer chistes sobre este barrunto asunto ha despertado a los haters de derechas. Y he recibido el siguiente comentario. Eres un gili rojo de... A ti te soltaba yo en la frontera de las dos Coreas. A ver, pa' qué lado corres, hijo de... ¿Cómo te quedas? Voy a tener que recargar el escudo, eh. Me va a hacer falta por vela albal de tres capas. Y ojo, eso siendo que han ganado. Si llegan a perder las elecciones, me destierran. En fin, el pacto de Valencia está siendo tendencia y el Partido Socialista lo ha tildado de bochornoso y ha dicho que se les debería caer la cara de vergüenza. Están los del PSOE pa' dar consejos sobre pactos. Sería algo así como si Yolanda Díaz, Sauron para los amigos, criticase a Podemos por vetar a gente. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. ¿Veis qué fácil es volver a ser facha a premio? Bueno, como el PP está siendo muy criticado por el pacto de la Comunidad Valenciana con Vox, han tenido que hacer unas declaraciones para intentar relativizar las críticas y han dicho que evitan extender el modelo de Valencia y que Vox se ha venido muy arriba. Y mucho arriba. Pero a decir, ¿verdad? Los populares y la ultraderecha cierran la alianza en Elche. El PP y la ultraderecha gobernarán juntos en Invernalia y Toledo. Cuando digo Invernalia, quiero decir Burgos. Que le tengo mucho aprecio a Burgos. Pero es que la última vez que estuve actuando allí, estaba la niña de la curva con Plumífero. Y donde también han pactado PP y Vox es en Fachadolí. PP y Vox logran un acuerdo para gobernar en Valladolid y acaban con la era de Oscar Puente. Un abrazo grande para toda la peñita de Valladolid. Que sabéis que os quiero muchísimo. Es cierto que para ser justos hay otras zonas donde teniendo la posibilidad de gobernar PP y Vox no han pactado. Como es el caso de mi querida Murcia, Achupihu. Donde Vox amenaza con forzar la repetición de elecciones en Murcia tras dejarlo el PP fuera de la mesa de la Asamblea. Según el Partido Popular, Vox no ha sacado suficientes votos en Murcia como para exigir formar parte del gobierno y el PP quiere gobernar en solitario. Enterado. Por otro lado, se han cerrado una serie de pactos en clave negativa. Es decir, te doy mis votos para que no gobiernen los que han ganado. Como por ejemplo el de Vitoria, donde el PP ha dado sus votos al PSOE para evitar que gobierne Bildu. Algo parecido ha pasado en Navarra. Donde el PNV planta a Chivite y rompe relaciones con el PSOE en Navarra a dos días de constituir el Parlamento. Y por último, el de Las Anchoas cierra el acuerdo de investidura en Cantabria que da el gobierno en solitario al PP y deja fuera a Vox. Y de momento, como diría Tania Sánchez sobre Podemos, esto es todo, amigos. He intentado hacer el vídeo de más de cinco minutos porque he hecho una encuesta en mi Facebook preguntando si os apetecía el vídeo de más de cinco minutos o de menos de cinco minutos. Y como ha salido mayoría, sin que hubiese voto por correo ni nada, pues yo lo hago de más de cinco minutos. Bueno, por eso y porque me ha salido mal por Quisco, que ha comentado. Preferiblemente más de cinco minutos. Que me dé tiempo a cagar bien. Ahí lo dejo, peña. Espero haberos sacado una sonrisa. ¡Feliz fin de semana! ¡Forset! ¡Bián! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!